Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Al Cobre, kilómetro cero. Para mí es un auténtico placer volver a Algeciras. Tengo muchos amigos aquí, amigos de mi padre incluso que veo en muchos sitios. Muchos toreros, muchas caras conocidas y para mí es un placer estar aquí. Nos unen la relación personal y de amistad de hace muchos años. Yo conozco a Antonio en el campo en Extremadura cuando él apenas tenía nueve o diez años. Desde entonces siempre ha habido mucha relación. Además un torero importante, un torero que ha salido a hombros en las plazas más importantes de España, de Francia, de América. Incluyendo las ventas de Madrid, desde luego. Y que yo entendía que tiene unas condiciones magníficas para estar todavía mucho tiempo en la profesión. Y que además tenía recorrido. Era un momento bueno de madurez, el que se intuía que estaba atravesando. Y creo además que es un torero que da un espectáculo en la plaza que no tiene comparación. Y que además tiene un fondo como torero, una forma de sentir e interpretar el torero. Yo creo que es muy importante. Y todo eso fue un poco lo que me llevó a llamarle y a provocar la reunión para plantear un poco las ideas que podía tener en cuanto al apoderamiento. Y bueno, gracias a Dios, creo que están saliendo las cosas bien. Está llevando su carrera a un nivel altísimo. Y la prueba es el reconocimiento de toda la gente. Y se ve, Raúl, ¿se ve desde otro punto de vista, desde otro prisma, todos esos entresijos de la fiesta con el matador de toros? ¿Lo ves distinto? Sí, es verdad que lo ves de una forma distinta, vives el toreo de una forma distinta, que no tiene nada que ver con lo que vives profesionalmente desarrollando otras facetas. Yo he aprendido mucho más del toreo o del mundo del toro en general después de torear. Aunque la experiencia que me ha dado a mí el ponerme delante del toro, el hacer el pasello tantas tardes... Bueno, para mí conocer al toro y conocer el toreo es fundamental. Pero el mundo del toro en general, los entresijos no los conoces de verdad. No sabes lo que motiva a la gente en muchas ocasiones. No sabes lo que se mueve en la trastienda hasta que no estás en ello, ¿no?